Pero mire, existen héroes y heroínas sin capa. Ejemplo de ello es una mujer, esta mujer que logró salvar a un pequeñito que cayó de un segundo piso por la ventana de un alto edificio. Esto sucedió en Rusia. La protagonista de esta historia caminaba por las calles sin mayor problema hasta que se percató que, vea, un bebé estaba a punto de caerse por la ventana del edificio, por lo que corrió y cachó al pequeño. De acuerdo con medios locales, los padres de este pequeñito estaban realizando las labores domésticas cuando el accidente se suscitó. ¡Qué gran milagro! ¿Qué probabilidades hay que esa persona esté justo en ese momento? Sí, que haya estado ahí en el momento en el que ve que se está cayendo. Era una señora mayor, me explico, a lo que voy es, no lo pensó ni un momento. Oye, y afortunadamente ve, ahí se ve. Sí, lo cacha, lo cacha y no lo pasó a mayores. Está muy chiquito, ¿es un bebé? ¡Qué bárbaro! Increíble. ¿Cómo no hay que descuidar a los bebidos? No, a los bebés. Ni un segundo. No, no, no.